Bienvenidos a este nuevo video, yo soy Keila, estoy seguro para viajes, en donde te vamos a contar que acá en la séptima, vamos a dar una vueltica acá en la séptima, hay unas actividades que se llaman el séptimazo, en donde básicamente puedes hacer distintas cosas como comer, pasear, comprar muchas cositas, pero además de eso hay mucho arte en la calle y el día de hoy queremos contarles que tenemos acá una estatua humana, entonces uno hace esto y prepárense para la acción. Ah, dice que la foto vale dos lucas, ahí dos lucas, vamos a colaborar con el arte callejero, esperense un momentico, dos segundos, esperense. Ahora sí, luego de esta pequeña introducción folclórica, vamos al punto. ¿Cuál es el punto? Te preguntarás, el punto es que en Chile ya no se necesita homologar las vacunas para poder ingresar. Si no has estado muy atento a nuestro canal, te cuento que en este video se armó un quilombo porque dijimos que las vacunas había que homologarlas y eso mejor dicho, eso se prendió, pero tienen que entender que nosotros la información que le damos es la información que tenemos confirmada hasta el momento. Entonces, en este video venimos a reconfirmar que ya la homologación de vacunas, como dije, no es necesaria. ¿Por qué? Pues el gobierno chileno decidió realmente quitar esta necesidad o este requisito para poder ingresar y ni siquiera vas a tener que llenar el formulario C-19. Simplemente que necesitas tu tarjeta de vacunación, solamente eso. Y es muy importante porque no solamente te va a permitir entrar al país, sino también va a reemplazar la tarjeta de movilidad que se supone que tenías que sacar al ingresar al país si no habías homologado las vacunas. Así que, buenas noticias. Otra cosita que también quiero contarles es que parte de toda la discusión que se armó en el video previamente anunciado, es porque hay muchas personas que hasta ese momento habían tenido muchos problemas para ingresar a Chile por el tema de la homologación de las vacunas. Hay gente que tuvo que cambiar de fechas de etiquetes porque la homologación se tomó más de lo normal. Habían otras personas que todavía estaban esperando que esto ocurriera y por eso preguntaban de que en cuánto tiempo sucedía. Bueno, mucha gente realmente incómoda porque este proceso no estaba muy bien regularizado en el momento. Así que, bueno, esta medida que les estamos contando es muy buena para el turismo en Chile, especialmente. Obviamente también para la gente que quiere conocer este hermoso país, pero también para el turismo nacional. Porque, de hecho, una de las razones por las cuales están quitando las restricciones es porque el gobierno chileno está buscando la manera de, precisamente, obtener más ingresos. Porque parece que hay un temita ahí económico que está ocurriendo en el país y están, obviamente, abriendo las puertas para que el turismo se impulse. Así que, nuevamente, esta es la oportunidad para que puedas conocer este maravilloso país. Esto ha sido todo por este video. Y recuerda contarnos en comentarios qué te pareció esta serie en donde pudimos mostrarte varios spots bien cool de la ciudad. Cuéntanos qué te parece, si te gusta, si quieres conocer otro lugar, si te gusta este tipo de celebraciones de nuestros suscriptores y qué opinas en general. Así que nos vemos en el próximo video. Chau, chau.